Es un niño. Así lo apunta la revista Hola Hoy con una exclusiva. El bebé que esperan Sara Carbonero e Iker Casillas será varón. La periodista está ya de cuatro meses y por fin ha podido saber el sexo de su bebé. La noticia se filtraba a principios de julio cuando era sospechosa la barriguita de Sara y sobre todo su cambio de vestuario. Ahora la periodista está a punto de incorporarse a su trabajo de nuevo después de pasar unas estupendas vacaciones al lado del guardameta madridista. Sara Carbonero e Iker Casillas comenzaron una relación hace poco más de tres años y desde entonces no se han vuelto a separar. Ambos forman una de las parejas de moda del panorama nacional y siempre están de actualidad. Ella es un icono de la moda y Casillas uno de los futbolistas más queridos por la afición. Por ello, todo lo que tiene que ver con Iker Casillas y Sara Carbonero inmediatamente se convierte en noticia. Nada más conocer el sexo del bebé se lo han comunicado a sus respectivos familiares y a sus amigos más cercanos. La pareja está pasando por su mejor momento ya que viven juntos desde hace un año y la llegada del bebé era algo que ambos deseaban. La periodista deportiva dará a luz a finales del 2013 o principios del 2014 al primer hijo de Iker Casillas. ¿Seguirá Mini Iker los pasos de su padre?